Qué guapa, para llevar las cuerdas y ahí las cuerdas Además siempre tenemos sorpresas por eso Mira, una guitarra sin mástil Una guitarra sin mástil Sí, para hacer... Mira, mira, iba a emitir increíble Qué pasada, tiene ese engancho ahí Muy bien, a ver... Muy bien, ahí un cierre Muy bien, espectacular Súper sencillo y... Y afinado Brucha, nos hemos quedado locos Y ahora, nos lo llevamos Vamos a ir a...